Madrecita Lo que tengo para darte Que no creo ya encontrar Con qué poderte pagar Tus desvelos, tu dolor Es tu nombre una oración Es tu voz una canción Tu cariño es bendición Madrecita Madrecita hoy te canto Hoy te canto Con todo mi corazón Es tan poco Lo que tengo para darte Que no creo ya encontrar Con qué poderte pagar Tus desvelos, tu dolor Es tu nombre una oración Es tu voz una canción Tu cariño es bendición Madrecita 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 tan buena Mi viejita Mi credo, mi Dios Sos la vida Sos la luz de mis ojos Sos el sol de mi alma Sos ternura y amor Pido al cielo No me faltes jamás No me faltes jamás Tanto con todo mi corazón Tanto con todo mi corazón Es tan poco Lo que tengo para darte Que no creo ya encontrar Con qué poderte pagar Tus desvelos, tu dolor Es tu amor Es tu nombre una oración Es tu voz una canción Tu cariño, tu cariño Tu cariño es bendición Mi viejita Mi viejita, mi credo, mi Dios Mi viejita, mi credo, mi Dios Sos la vida Sos la luz de mis ojos Sos el sol de mi alma Sos ternura y amor Pido al cielo Pido al cielo No me faltes jamás Pido al cielo No me faltes jamás Sos la luz de mis ojos 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 Sos la luz de mis ojos